Víctor, regálame ingreso desde el celular a ver si así podemos hacer la transmisión desde acá para que nos quede más fácil gracias Gracias No, no, fue una buena idea se cruzó todo ahí mejor hagámoslo así Listo Muy buenas tardes a las personas que se conectan en este momento por nuestros dos canales por Facebook Live y por Zoom Gracias por acudir a esta invitación de la Corporación CLEIS Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER ahí seguirán conectando personas al Zoom y al Facebook Live las personas que están en Zoom van a tener la posibilidad de preguntarle directamente a nuestros invitados acerca de sus ponencias entonces la dinámica va a ser la siguiente para las personas de Zoom por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas y en cuanto termine la presentación nuestro ponente podemos alzar la manito para darles la palabra y que puedan preguntarle e interlocutar con ellos y para la gente de Facebook también vamos a estar pendientes de sus comentarios de sus preguntas para 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 compartirlas con el ponente invitado y muy bien aquí iniciamos entonces oficialmente la cuarta versión de nuestro seminario internacional de cannabis medicinal la cuarta versión de nuestro seminario internacional de cannabis medicinal que tendrá lugar hoy 18 de mayo mañana 19 y el 20 de mayo por Zoom y por Facebook Live gracias a las personas que se van conectando en este momento ayúdennos a compartir para llegar a más personas para que empecemos a difundir esta transmisión y podamos compartir con muchas personas más esta es una iniciativa de la corporación CLEIS Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER nosotros somos una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira, Colombia interesados en generar espacios de formación en torno a temas de interés comunitario de interés del sector cultural de la ciudad y de distintas poblaciones que han acudido entre algunas de las acciones que ejecutamos está esta propuesta que es el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal que se dispone como una plataforma de encuentro entre médicos, investigadores, enfermeros, personal de la salud pacientes que usan cannabis medicinal sabedores tradicionales y todo el público interesado en el tema entonces vamos a ver distintas distintas iniciativas distintas investigaciones al respecto durante estos tres días gracias nuevamente a las personas que se van conectando y les pedimos ayuda para compartir este Facebook Live y que podamos llegar a más personas que nos vean gracias también a la gente que está en la sala de Zoom por sumarse a esta iniciativa y esperamos que sea del agrado para todos ustedes esta iniciativa es apoyada por el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Concertación Cultural muchas gracias a ellos también por el apoyo y además de eso esta iniciativa es posible gracias a una serie de organizaciones aliadas entre ellas está la Corporación Déjalo Ser también de la ciudad de Pereira Neurocicla Adriana Morales Franco Neuropsicología la Organización Neotrófico una empresa también de la ciudad de Pereira y sin más vamos a dar inicio entonces oficialmente la cuarta versión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal y para ello nos va a acompañar el médico de la ciudad de Pereira el doctor Paulo Gómez él es médico cirucano de la Universidad Tecnológica de Pereira máster de tratamiento del dolor de la Universidad de Salamanca PGDIP en Cannabis Medicinal de la Universidad del Rosario entre otras cosas que ella nos contará en un momento él ha participado con nosotros de versiones anteriores de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal hemos tenido la oportunidad de ver un poco la evolución de su trabajo cómo ha ido desarrollando distintos procesos en torno al cannabis medicinal y hoy lo tenemos nuevamente como invitado agradecemos profundamente a Paulo por haber aceptado nuevamente nuestra invitación que sigamos tejiendo redes y que sigamos construyendo conocimiento colectivo que es uno de los objetivos fundamentales de nuestra corporación el doctor Paulo Gómez nos va a acompañar entonces con una ponencia que se llama Canabinoides y calidad de vida en un paciente con discapacidad motriz caso clínico y revisión en un momento empezamos entonces con el doctor Paulo Gómez y tendremos a las 7 de la noche al doctor Gustavo Andrés Ortega de la ciudad de Bogotá con una ponencia que se llama Cannabis, dolor y discapacidad y para cerrar este primer día del Seminario de Cannabis Medicinal tendremos desde Bogotá al biólogo y ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle Juan Sebastián Mora con una ponencia que se llama Cannabis Medicinal y Cáncer la quimioterapia y cannabis como terapia complementaria muy bien, ese va a ser nuestro primer día con unos invitados muy especiales además este año nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal trae una nueva sección una nueva parte un nuevo componente que vamos a tener todos los viernes de mayo de manera libre por Facebook Live se trata de un ciclo de conversaciones que se llama Voces de Organizaciones y Personas con Discapacidad cada ocho días los viernes a las seis de la tarde vamos a tener una organización diferente con la que vamos a estar hablando respecto a temas de salud de políticas públicas y demás asuntos que interesan a las comunidades con discapacidad de la ciudad de Pereira bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta cuarta versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal muchas gracias por acompañarnos es un gusto para nosotros tener la sala de Zoom llena y estar creciendo en vistas en nuestro Facebook Live muchas gracias por estar acá esperamos que sea de mucho provecho este espacio que sigamos tejiendo redes de conocimiento colectivo y que sigamos juntándonos vamos a invitar entonces al doctor Paulo César Gómez para dar inicio con su presentación muchas gracias Paulo nuevamente bienvenido y adelante buenas noches Víctor buenas noches Corporación Cley a todas las personas que se conectan a esta hora a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live de Corporación Cley para mí un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en este Seminario Internacional de Cannabis Medicinal que ya llevamos cuatro años acompañando a través de la plataforma Zoom Víctor apaga por de Corporación Cley para mí un gusto poder compartir puedes apagar que tengo un poco de retorno con tu micrófono gracias listo ahora sí me excusan por por el inconveniente Víctor te agradezco si compartes por favor la presentación para que le demos inicio en este momento en el día de hoy quiero compartirles a las personas que están participando de este evento una presentación acerca de un caso clínico este caso clínico es de un paciente con espasticidad vamos a hacer una revisión de su cuadro vamos a hacer una revisión de los tratamientos que recibió y de la asesoría que se le dio para el manejo con cannabinoides para el manejo de su espasticidad Víctor comparte por favor la pantalla no estoy en este momento oyendo la presentación un segundo Pablo por favor estoy en ello disculpame bueno como les contaba entonces a las personas mientras pueden compartir la presentación este se trata de un caso clínico que vamos a revisar en espasticidad de un paciente pediátrico un paciente muy especial para nosotros dado que se trata pues de una población bastante polémica para el manejo con cannabinoides después pasar a la siguiente presentación por favor primero que todo debo declarar conflictos de interés durante el trayecto de los años como médico con formación en cannabis medicinal inicialmente participé del ejercicio clínico de la valoración y formulación de pacientes actualmente debo declarar que estoy fuera del ejercicio clínico y que me encuentro como asistente legislativo de un senador de la república de colombia y sin embargo dado que este es un tema en el que todavía hay desconocimiento y necesidad formativa continúo asesorando médicos y pacientes en la materia pero actualmente no soy médico tratante y no tengo vínculo comercial con empresas de cannabis medicinal siguiente presentación por favor vamos a empezar hablando del paciente en cuestión es un paciente de 12 años de edad al momento de la valoración de sexo masculino un paciente con 25 kilogramos de peso este dato va a ser importante guardarlo para la parte final en donde vamos a hablar de su formulación y es un paciente que se valora por solicitud de su médico tratante un neuropediatra mediante la modalidad de teleconferencia al encontrarse en una ciudad diferente a la que yo resido es un paciente con antecedente global del desarrollo un niño que nació aparentemente sin ninguna patología y desde los 6 meses de edad empieza a presentar hipotonía reducción del tono muscular en las extremidades y posteriormente con el paso del tiempo hacia el año de edad empieza a presentar progresivamente rigidez hipertonía o aumento del tono de los músculos de los miembros inferiores y superiores específicamente el neuropediatra expresa en términos médicos que tenía una paraparecia espástica de miembros inferiores predominantemente y empiezan a realizarle una serie de estudios que no encuentra causas aparentes para el cuadro clínico del paciente siguiente este paciente empieza a evolucionar refiriendo al médico tratante en la historia clínica que nunca logró marcha adecuada es un paciente cuyo lenguaje era de escasas palabras no articulaba frases completas y que hacia los dos años de edad presenta un único episodio de convulsiones generalizadas sin estar asociadas a fiebre durante el sueño en la noche razón por la cual sin encontrarle otra causa aparente de las convulsiones le inician fenitoína primero por medicina general y posteriormente a los seis meses de control por neuropediatría le cambian al medicamento levetiracetam o quepra dos centímetros cada noche refiere el médico neuropediatra al momento de la valoración y de la asesoría con nosotros que no había vuelto a presentar nuevos cuadros convulsivos y en cuanto a esa espasticidad aumento del tono muscular de los miembros sobre todo inferiores había aumentado progresivamente en los últimos dos años y se empeoraba durante las noches y se asociaba a irritabilidad problemas del sueño y asociadamente problemas para la cuidadora en este caso su madre que también veía afectada su cantidad de vida por el cuadro del niño en este momento es un menor que se encuentra en estudios genéticos de extensión cuando hay cuadros de este tipo esto debe ser valorado de manera multidisciplinaria por diversas especialidades no solo neuropediatría sino también genética neurocirugía pediatría entre otras para definir el manejo y el tratamiento que le van a dar al paciente siguiente a este paciente le realizaron unos estudios acá resaltamos los más importantes una resonancia magnética cerebral que fue normal por lo menos no con lesiones que explicaran la evolución de la espasticidad del menor le realizaron estudios genéticos y estudios metabólicos que aparte de una relación piruvato-lactata elevada que hace que en este momento todavía lo tenga que estar estudiando genética por demás todos los estudios han sido normales tenía un electroencefalograma sugestivo de una encefalopatía o de un empeoramiento de la encefalopatía de moderado a severo y le realizaron un estudio que se llama electromiografía de miembros inferiores el cual muestra la actividad eléctrica de los miembros inferiores en sus nervios y mostró que había una neuropatía una alteración de esos nervios de los miembros inferiores sobre todo en los nervios tibiales con compromiso desmielinizante yo trataré de explicarles para los que no son personal médico hasta donde sea posible los términos que puedan parecer extraños en general los estudios no explicaban el desarrollo de la espasticidad pero pues el paciente tenía la necesidad de tratamiento de estos síntomas dado que otros estudios eran normales siguiente diapositiva antecedentes del niño al nacimiento un paciente de 38.5 semanas de embarazo parto vaginal completamente normal un estado al nacer completamente normal sin ninguna alteración en cuanto a antecedentes personales y familiares tiene dos familiares con trastornos convulsivos de la infancia tíos los dos maternos hermanos de su mamá pero que en el momento son adultos sin trastornos convulsivos y completamente normales sin otros antecedentes y sin ningún otro antecedente personal salvo lo que les contaré en el cuadro clínico siguiente diapositiva por favor empieza en neuropediatría a manejarle la espasticidad aún tratándose de un paciente que está en estudio para el resto de condiciones inicialmente lo manejan con dos medicamentos baclofeno y toxina botulínica ambos medicamentos con ninguna respuesta medicamentos que no tuvieron ningún resultado positivo y la madre continuaba quejando empeoramiento de la espasticidad en los miembros inferiores que le impedían entre otras cosas la bipedestación o el caminar al paciente le realizan un tratamiento intervencionista a los 10 años de edad que se llama osteotomía de cadera bilateral para liberación de los músculos aductores que según el neurocirujano que indicó esta osteotomía que posteriormente la realizó un ortopedista pediatra podía mejorar el síntoma de la espasticidad de los miembros inferiores sin embargo este fue un tratamiento una cirugía a la que se expuso el menor que no generó tampoco ninguna mejoría de la espasticidad e incluso pasó un par de meses con dolor y con empeoramiento del cuadro clínico continuaba entonces al momento de la valoración con empeoramiento del mismo vamos a pasar y hacer una pausa en el cuadro clínico del paciente para hablar un poco de los canabinoides en la espasticidad y porque este neuropediatra busca finalmente la asesoría para que el joven sea formulado con los mismos vamos a revisar evidencia científica y para ello hicimos una búsqueda de literatura en tres bases de datos principales Medline en Basic Ocrane para buscar estudios que hubieran por lo menos en los últimos 10 años con canabinoides en espasticidad como síntoma general encontramos 35 estudios la mayoría de ellos en pacientes adultos solo 5 de estos estudios estaban en población pediátrica y en todos se valoraba una escala para mirar el grado de espasticidad de los pacientes que es la escala de Ashworth modificada que se las voy a mostrar más adelante y que básicamente es una escala muy simple que nos muestra qué tanta rigidez hay en las extremidades y en cada una de las articulaciones para verificar qué tan intensa es esa espasticidad y cómo responde al tratamiento después de la intervención siguiente diapositiva los estudios y en general la revisión de la bibliografía nos muestra que la espasticidad es básicamente un tono muscular aumentado como ya veníamos hablándolo y este puede deberse a contracturas a espasmos impolutarios o a pérdida del tono de un músculo que haga que la acción del músculo contrario genere la espasticidad en general es un síntoma que causa dolor causa pérdida de la movilidad y está causado por cuadros variables como ictus o entre comillas derrames cerebrales lesiones de la médula espinal esclerosis lateral amiotrófica parálisis cerebral esclerosis múltiple entre otro montón de enfermedades pero que en el caso de los pacientes pediátricos su principal causa en la gran mayoría es parálisis cerebral muchas veces causada hipoxias durante el nacimiento o a faltas de oxígeno durante el nacimiento el tratamiento depende de la causa y depende también de la edad del paciente pero en general se utilizan medicamentos antiespasmóicos como el baclofeno otros medicamentos como la clonidina el diazepam la gabapentina la antrolina la tizanidina o por último la toxina botulínica que es un medicamento una toxina que se inyecta directamente en los nervios de las articulaciones o músculos afectados para evitar que se den las contracturas pero que no en todos los pacientes hay respuesta a los mismos y en casi todos es un tratamiento muy dificultoso que debe estar además asociado a terapia física siguiente diapositiva por favor bueno los cannabinoides en el tratamiento de la espasticidad según la bibliografía inicialmente estudiados en pacientes adultos que debido a la espasticidad habían no encontrar respuesta con diferentes tratamientos médicos buscaban alivio sintomático con cannabis fumado los estudios que verifican estos casos clínicos de pacientes reportan un alivio sintomático leve que requería múltiples dosis diarias y en los que desafortunadamente al tratarse de un cannabis no controlado no hay claridad sobre la dosificación utilizada ni sobre los cannabinoides que los pacientes estaban ingiriendo por lo cual no son estudios replicables en pacientes pediátricos desafortunadamente la evidencia es mucho más escasa dado las problemáticas legales que tiene estudiar pacientes pediátricos y en general los únicos estudios que existen hablan del uso de CBD principalmente estudiado en síndromes epilépticos y en síndrome de Dravet aunque hay unos pocos estudios que es los que vamos a revisar y fueron los cinco que encontramos que estudian bien sea o en modelos animales o en unos escasos pacientes pediátricos el efecto de diferentes mezclas de cannabinoides con THC que han mostrado resultados prometedores pero en los cuales el mecanismo preciso aún no es elucidado aunque probablemente los cannabinoides sean responsables de ese efecto disminución de la espasticidad o de las contracturas musculares por reducción de la liberación en las neuronas de un neurotransmisor que se llama el glutamato que ya les voy a mostrar enseguida siguiente diapositiva como ya lo podemos haber sabido igual lo vamos a ver en otras presentaciones de compañeros el principal receptor encargado de los efectos en este caso antiespasmódicos como tal de los cannabinoides es el receptor CB1 receptores para cannabinoides tenemos varios y seguramente habrán tenido la oportunidad de revisarlos o los revisaremos en otras presentaciones pero en el caso de la espasticidad como tal de las contracturas musculares o del aumento del tono muscular del que estamos hablando es el receptor CB1 el encargado aparentemente de esos efectos en esta primera gráfica que está dada por modelos animales podemos ver que aquí a la izquierda hay una neurona que dice neurona inhibitoria y tiene unos punticos azules que dicen GABA en las neuronas hay dos efectos un efecto activador y un efecto inhibidor que hacen que las contracciones musculares sean controladas y en un paciente normal no haya espasticidad o no haya contracturas este modelo que vemos aquí es básicamente el de una neurona normal en la que ese GABA que aparece en azulito evita que el glutamato que es el que aparece como punticos rojos se libere excesivamente en la neurona y no haya contracturas adicionalmente vemos a la parte superior derecha dos receptores pequeños rosaditos que son los receptores CB1 que es donde los canabinoides en este caso el THC va a hacer principalmente su efecto siguiente diapositiva por favor acá en esta diapositiva vemos un modelo en el que a la izquierda se cancela la actividad de GABA que es el que inhibe las neuronas y por ende el glutamato el que aparece como punticos rojos va a tener aumentada su actividad y ese es un modelo en el que un paciente con esas condiciones tendría una espasticidad o una contractura muscular o un aumento del tono muscular incontrolado como el caso de nuestro paciente en el siguiente diapositivo en esta diapositiva vemos como a la derecha arriba el THC que aparece como cuadritos rosados con un borde negro entra en los receptores canabinoides y disminuye a pesar de que no hay actividad de GABA disminuye la actividad del glutamato reduciendo así la actividad de contracción muscular disminuyendo de esa manera la espasticidad esto es un modelo como les explico animal todavía no está claro en los seres humanos y mucho menos en niños porque la investigación en ellos se dificulta por razones éticas siguiente diapositiva volviendo a los estudios con pacientes pediátricos son pocos en su gran mayoría como ya les había contado ahora por parálisis cerebral y con rangos que incluyen pacientes también juveniles entre los 3 años y los 27 años se han estudiado canabinoides sintéticos y o naturales de dosificaciones variables en medicina canábica esto dificulta mucho sacar conclusiones porque los estudios no son comparables unos con otros algunos estudian THC al 2.5% otros estudian compuestos que tienen relaciones mixtas de CBD y THC y otros estudian el canabinoide sintético dronabinol que es un medicamento ya extraído sintéticamente en laboratorio al 2.5% pero lo que sí podemos tener aquí como para comparar los estudios es que entre todos ellos la dosis era de 0.07 miligramos a un miligramo kilogramo día algunas de las dosis en los estudios no estaban bien reportadas y es una realidad en la mayoría de los estudios de cannabis pero vamos a tratar de con estas dosificaciones que los estudios nos muestran intervenir en los pacientes pediátricos aunque la dificultad para intervenir en ellos sigue siendo muy grande por temas legales sobre todo en nuestro país cosa que puede ser diferente en otros países pero que en Colombia todavía es una dificultad grande esos estudios que mostraban esas dosis de 0.07 miligramos a un miligramo kilo día que ahorita se las voy a explicar en términos prácticos cuando hablemos de cómo intervenimos el paciente mostraron efectos leves en la espasticidad de ese paciente todos con reducción de solamente un punto en la escala que ya vamos a ver enseguida siguiente diapositiva esta es la escala con la que valoramos los pacientes con espasticidad es la escala de Asworth modificada y se llama modificada porque inicialmente era una escala que iba de 0 a 4 pero en estudios posteriores se le agregó el 1 más para tener una mayor sensibilidad en la valoración de la espasticidad de los pacientes siendo ser un tono muscular completamente normal un paciente que puede extender y flejar sus articulaciones con completa normalidad y siendo 4 un paciente en el que la parte afectada está totalmente rígida y no permite la extensión o la flexión si está rígida extendida y con la escala pues en el intermedio que va desde el aumento ligero pasando por una resistencia mínima a una resistencia más marcada y a esta graduación 3 que es importante entenderla que se llama signo de rueda dentada en la que el paciente tiene la extremidad completamente rígida pero permite extenderla pero va a ser como golpes en el camino de la extensión de la extremidad como si fuera una rueda dentada y de ahí su nombre siguiente diapositivo como les contaba el paciente inicialmente tenía una escala de 3 esto quiere decir que sobre todo en las extremidades inferiores cuando se le trataban de extender hacía signo de rueda dentada golpeaban partes hasta la extender por completo la extremidad y esto le causaba mucho malestar se le indica al neuropediatra para el tratamiento que solicita con el paciente que en Colombia es difícil conseguir los canabinoides para uso pediátrico pero tanto la madre como el paciente certifican el origen legal del producto que van a utilizar lo cual es muy importante para evitar problemas de grasa se le recomendó entonces según esos estudios devuélvete un instante por favor se le recomendó iniciar con un extracto de THC al 1% y esta parte va a ser importante para las personas que están buscando entender la dosificación cuando hablamos del 100% hablamos que hay un gramo o mil miligramos de los canabinoides sea THC o CBD en un mililitro de la sustancia entonces el 1% quiere decir que tenemos 10 miligramos en un mililitro esto porque se trata de un paciente pediátrico con adultos se suelen utilizar concentraciones de 5 o 10% o mayores para su dosificación al tratarse de un niño utilizamos una concentración al 1% de THC o sea 10 miligramos de THC en un mililitro si tenemos que un mililitro tiene 20 gotas en cada mililitro la dosis inicial para este paciente para que quepa entre esa dosificación que los estudios nos decían de 0.07 a 1 vamos a empezar con una gota cada seis horas ahora ustedes van a tener acceso a esta presentación y van a poder empezar a hacer una regla de tres para que lo entiendan mejor pero al tener una gota de ese mililitro estamos dividiendo los 10 miligramos en 20 gotas y eso quiere decir que esa gota va a tener una cantidad que me va a dar 0.08 miligramos por kilogramo que recuerden que el paciente tenía 25 kilos por día esto se hace dificultoso pero las personas que están aquí conectadas que son médicos lo van a entender mejor y para los que no igual al final van a tener acceso a mis redes sociales si quieren preguntarme por algún paciente en particular y una dosificación para que la calculemos pero con esto lo que hicimos fue hacer que el paciente quedara dentro de esa dosis que los estudios nos dicen que sirve para la espasticidad entonces le vamos a dar una gota al 1% cada seis horas para estar dentro de lo mínimo que los estudios nos muestran y como les contaba el paciente inicia con una escala de ASBOR de 3 o sea que tenía muchas dificultades para extender la extremidad y se le solicita al neuropediatra que valore el paciente al mes de tratamiento siguiente diapositiva logramos al control que el paciente tuviera una reducción si bien no marcada si bien no completa de su espasticidad es un paciente que si tuvo una reducción importante de la espasticidad y baja de una escala de ASBOR 3 como rueda dentada a una escala de ASBOR 2 en la que ya el paciente permitía estirar y flexionar la articulación con algo de resistencia pero ya no golpeando y esto fue muy importante para la mamá porque le permitió iniciarle terapia física que antes cuando tenía ASBOR 3 que hacía rueda dentada no le permitía realizarla la mamá adicionalmente refiere mejoría en la irritabilidad en el sueño dos condiciones que no habían sido valoradas inicialmente pero que para la mamá significaron también una mejoría muy importante del cuadro clínico qué conclusiones podemos extraer de este cuadro y de este manejo de este paciente que aunque hay poca evidencia científica siempre y cuando el tratamiento esté guiado por un especialista tratante y se le haya dado el tratamiento previo que indican las guías de manejo los cannabinoides pueden ser una opción de tratamiento complementario cuando el paciente no responde a otras sustancias o otros medicamentos hay que tener mucha prevención en materia legal hacer consentimientos informados y que ambos padres y familiares estén de acuerdo con el tratamiento y que se diligencie dependiendo del país los consentimientos informados según la normatividad vigente que liberen al médico de responsabilidad legal sobre todo cuando se trata de pacientes pediátricos se requieren estudios grandes y controlados que nos permitan a futuro saber cómo utilizar esos cannabinoides y tener un mayor soporte legal para el tratamiento y en último podrían ser una alternativa en pacientes que no han respondido a otros manejos pero siempre en asociación a un pediatra un neuropediatra o en otras condiciones a un especialista que esté tratando al paciente y con terapia física asociada que nos pueda ayudar a mejorar mucho más el cuadro clínico del paciente siguiente les agradezco a todos por la atención prestada es un caso que como pueden ver puede ser polémico si tienen alguna duda alguna inquietud o quieren tratar a algún paciente ahí están mis redes sociales para que me sigan me pueden escribir al interno de cualquiera de ellas resolvemos las dudas que tengan quedo atento a las inquietudes que puedan surgir aquí muchas gracias y feliz noche muy bien muchas gracias paulo nuevamente por tu presentación por habernos por haber aceptado nuevamente la invitación de la corporación CLEIS a esta cuarta versión del seminario internacional de cannabis medicinal vamos entonces a darle la palabra al público para que podamos conversar unos minutos con paulo antes de darle la entrada a nuestro siguiente invitado las personas que están en zoom si tienen preguntas comentarios me indican por favor por el chat o levantan la mano para darles la palabra alguna intervención aquí nos llegó una pregunta al chat de zoom que dice pueden escribirnos también las preguntas tanto al chat de zoom como a los comentarios del facebook live y estamos atentos para compartirlas con el doctor paulo que cantidad máxima de cbd tomó el paciente pregunta mauricio bueno mauricio para contestarte está abierto el micrófono si recuerda que como vimos en el cuadro clínico el paciente no estaba tomando cbd sino thc según la evidencia científica la espasticidad como les mostré en ese modelito de la neurona me excusan ahí se me fue un instante voy a compartir aquí pantalla para mostrarles un momento lo que me está preguntando el compañero voy a bajar hasta acá hasta la gráfica recuerden que como les conté en la espasticidad es el receptor cb1 con thc el que me genera los efectos en la espasticidad no es cbd sino el cannabinoide thc de pronto no tenemos contexto para las personas que no han visto otras presentaciones sobre cannabis medicinal pero el cannabis tiene dos sustancias principales aunque tiene muchas otras una es el thc el cannabinoide que está asociado a los efectos recreativos y el cbd que es otro cannabinoide que aunque si ha dicho que no tiene efectos psicoactivos pues digamos que lo que no tiene es efectos embriagantes y que sirve en casos por ejemplo de epilepsia infantil como otros cuadros clínicos que seguramente vamos a revisar en otra ocasión el thc que es el responsable de los efectos recreativos en este caso y a bajas dosis es el responsable de los efectos en la espasticidad o en el aumento del tono muscular entonces al paciente no le administramos thc sino que su neuropediatra le administró no le administramos cbd perdón sino que su neuropediatra le administró thc thc al 1% en el que al momento porque es un paciente que apenas llevamos un mes de observación actualmente solo se le ha dado la dosis inicial de 0.08 miligramos kilo día o sea una gota cada 10 horas pero según los principios que norman el tratamiento con cannabinoides en los pacientes se debe iniciar bajo y aumentar lento esto quiere decir que se debe dar la dosis mínima necesaria según los estudios para lograr el efecto y según la respuesta y según los efectos adversos que el paciente presente también porque puede presentar algunos efectos adversos o de no tolerancia se puede ir aumentando lentamente hasta lograr el efecto deseado no hay guías exactas para espasticidad pero mi recomendación sería que aumentáramos ese thc de una gota en una gota mensualmente dependiendo de si se logra o no el efecto terapéutico y de que no aparezcan efectos indeseados en el caso de este paciente la recomendación sería aumentar de una gota a dos gotas el próximo mes o sea este mes que le hacemos el control y revisar si con ese aumento a dos gotas lo cual ya implicaría darle 0.16 miligramos kilo día al paciente estaríamos mejorando más la espasticidad y no le estaríamos causando nuevos efectos adversos si yo le doy dos gotas cada seis horas y el paciente sigue con escala de Ashworth 2 y la espasticidad no ha mejorado pero si le empieza a dar somnolencia si le empieza a dar mareo si le empieza a dar alguna otra condición no hay razón para yo seguirle aumentando y antes le debo disminuir otra vez a una gota cada seis horas pero si al aumentarle a dos gotas el paciente mejora la espasticidad aún más y baja una escala de Ashworth de uno más o de uno y no hay efectos adversos pues podríamos quedarnos ahí o pensar en aumentarle otra gota básicamente esa es la forma en como se decide el aumento o la disminución del tratamiento con canabinoides y en este caso sería aumentar de una gota en una gota cada mes de control que se le hace al paciente dependiendo también de si se trata de un niño o de un adulto pues la concentración de canabinoides que se va a usar en este caso por la edad del paciente y el peso de sólo 25 kilos es que se le da esa cantidad tan poquito bien nos pregunta ah bueno Mauricio Roballo dice que lo preguntaba porque tuvo un caso exitoso en neuropatía mixta de miembros superiores e inferiores si ahí digamos que la condición es que al tratarse de una neuropatía mixta algunos estudios muestran que el CBD si tiene respuesta en esos casos es muy escaso además porque el CBD puede tener también una respuesta antiinflamatoria no sólo sistémica en el organismo sino también a nivel de los nervios periféricos caso contrario de la espasticidad pura porque en este paciente no teníamos dolor ni otros signos de neuropatía sino únicamente la espasticidad por eso consideramos que el THC es el tratamiento adecuado y no el CBD aunque estoy totalmente de acuerdo con Mauricio en que en casos de neuropatía mixta el CBD puede ser un buen tratamiento Bien tenemos una pregunta también en el chat de la doctora Estefanía Alfaro de Perú que además es una de nuestras invitadas para el último día del seminario para el jueves vamos a tener la oportunidad de escuchar su trabajo y ella pregunta que si en este paciente con espasticidad le hizo seguimiento de enzimas hepáticas y fue disminuyendo los medicamentos farmacológicos o no fue necesario Bueno me alegra mucho que haya un público tan formado acá y de hecho estamos como compartiendo entre colegas lo cual me alegra bastante doctora gusto en conocerla ojalá podamos compartir por interno también alguna información como es un paciente que solo lleva un mes de control y que está en valoración por su neuropediatra el cual es el que le hace los controles mensuales pues no específicamente yo le hice control con enzimas hepáticas pero si es una de las recomendaciones que se le dio que no se colocó dentro de la presentación dado que pues parte del público es mixto y no médico entonces para no confundirlos con más terminología adicional no se agregó pero sería una de las recomendaciones que debería hacer todas que se trata de un niño y que está consumiendo otros medicamentos ahora la disminución de los otros medicamentos como el paciente solo está tomando leve tiracetam y lo está tomando dada su condición de convulsiones previas la recomendación que se le hizo al pediatra es que como no ha convulsionado en los últimos dos años se haga una suspensión progresiva pero no por el uso de cannabinoides sino por el hecho de que no está convulsionando nuevamente lo cual puede haber sido una convulsión aislada asociada a una infección o alguna otra condición y que puede retirarse el medicamento después de ese tiempo sin haber presentado nuevamente convulsiones muchas gracias por ese tipo de preguntas bien dice muchas gracias mucho gusto igualmente dice la doctora Estefanía tenemos una pregunta por Facebook doctor Pablo de alguien que se llama Andrés Arias él dice que se sabe cuál es el mecanismo intracelular para la disminución en la liberación de glutamato como les contaba al principio los mecanismos no están bien elucidados en este caso en específico estamos hablando de una patología en la que los cannabinoides no se han estudiado mucho de hecho en otras versiones del seminario internacional yo hablaba regularmente de dolor pero como el enfoque este es de discapacidad y se trata de un paciente poco común en lo que es mi práctica clínica pues decidimos contar el caso pero la evidencia científica y mucho menos en pacientes pediátricos no está clara solamente en los animales tiene la suposición con un alto grado de sospecha de que se trata de una inhibición presináptica por la acción directa sobre los receptores se ve uno pero no se tiene claridad sobre el mecanismo intracelular que de esos receptores llega a la inhibición de GABA hay algunos modelos que muestran más adelante la cascada intracelular de cómo puede desarrollarse pero son modelos teóricos y mal podríamos decir la claridad en ellos muy bien muchas gracias gracias a la gente que se ha sumado a este primer día de nuestro seminario internacional de cannabis medicinal seguimos invitando a la gente que hay en este momento en Zoom a que continuemos durante unos minutos más conversando con nuestro primer invitado de la noche el doctor Pablo Gómez de la ciudad de Santa Rosa de Cabal en el en el departamento de Risaralda los invitamos que alguien que quiera encender su micrófono y seguir conversando con el doctor mientras tanto Pablo resulta que en esta dinámica de la organización del seminario llaman muchas personas digamos que se acercan como lo podemos ver en Zoom en el público son colegas son médicos y profesionales expertos en el tema pero también se acercan muchas personas y seguramente en Facebook Live hay gente que no que no tiene digamos un conocimiento tan estructurado y tan formal al respecto entonces resulta que así nos digas un señor me llamó al teléfono a hacerme una pregunta respecto a las concentraciones de THC y de CBD es digamos como se vuelve como una suerte de tabú el tema con el THC porque la gente cree que se usa exclusivamente como psicotrópico cierto entonces que tal Pablo si le hablamos un poco de esa diferencia a la gente o que responderle al señor de la tienda naturista que estaba en búsqueda por ejemplo de saber cuál era el mejor extracto de la ciudad o dónde se podía conseguir o si tenía que pagarle una cantidad de dinero a personas de otros países para que se lo trajeran qué podemos decirle al respecto a la gente mientras seguimos animándonos a preguntarle al doctor Pablo y a seguir conversando con él pues qué podemos decirles que en Colombia el estatus legal del cannabis únicamente es a través del uso medicinal que el uso recreativo está regulado única y exclusivamente para uso personal nadie puede prestar distribuir vender regalar o transaccionar de alguna manera con canabinoides para uso recreativo y que el uso medicinal está bastante regulado a través de una modalidad que se llama formulación magistral en este momento y por fórmula médica con el avance que tengamos a través del tiempo y particularmente el THC según la resolución 315 del 2020 si mal no recuerdo está regulado como una sustancia de control especial eso quiere decir que desde la semilla hasta el extracto que se utiliza para la elaboración de la fórmula está controlado todo ese cannabis para que llegue única y exclusivamente al paciente para un tratamiento regulado y controlado o sea que para un turista o una persona que venga al extranjero y quiera conseguir cannabinoides aquí para uso personal pues lo va a tener bastante difícil si bien hay mercado negro no hay una forma legal de hacer muy bien doctor paulo muchas gracias entonces por haber aceptado esta invitación a participar de la cuarta versión del seminario internacional de cannabis medicinal vamos a ir diciéndole adelante para que le comentes a Andrés Arias que fue la persona que se interesó en el mecanismo de liberación intracelular del glutamato que le puedo compartir un documento si me escribe por interno para que revise todos esos mecanismos que son muy interesantes pero pues digamos que exceden el objetivo de esta presentación muy bien vamos entonces voy a volver a compartir la información de contacto del doctor pablo gómez para que los interesados puedan acercarse a él si requieren alguna información extra o comunicarse con él voy a compartir nuevamente su información aquí aparecen las redes sociales del doctor pablo gómez donde lo pueden contactar en facebook en instagram puntos pedos no mentira no que no escuché ay marita está activado el audio está activado el audio exactamente nos colabora por favor las personas que están conectadas vía zoom a estar pendiente de sus micrófonos para que no sucedan este tipo de cosas que le acabaron de suceder a la compañera ahí están entonces las redes sociales y los datos de contacto del doctor pablo gómez espero que los hayan podido tomar muchas gracias nuevamente entonces doctor pablo por habernos acompañado en esta versión del seminario aún tenemos algunos minutos más para que las personas que están por zoom y que están por facebook antes de llamar a nuestro siguiente invitado puedan seguir conversando con paulo mientras tanto paulo que más te gustaría contarle a la gente otro otra consideración que quieras hacer algo más que agregar antes de terminar víctor sí sí me gustaría agregar algo que pues toda mi función actual como asistente legislativo un senador me quiero ofrecer para que las personas que quieran consultarme en materia legal en materia legislativa que tengan casos de pacientes con dificultades de acceso a los canabinoides en materia legal pues pueden consultarme además de manera completamente gratuita actualmente no tengo ningún ánimo de lucro con la asesoría de los pacientes que requieran cannabis medicinal para contarles cuándo se puede acceder cuándo no se puede acceder por qué mecanismos pueden hacerlo y cómo pueden pedirles a sus médicos que los traten si la condición lo amerita que me ofrezco pues en esos servicios abiertamente para cualquier persona que lo necesite muchas gracias Pablo además muy necesario porque esa es otra de las inquietudes que tienen las personas que se interesan en el uso del cannabis medicinal cierto es difícil que exista que haya un médico que quiera hablar al respecto además que prescriba o que sepa orientar al paciente en términos legales y demás muy valiosa esa ayuda entonces muchas gracias también para ponerlo a disposición en esta plataforma y en este espacio gracias gracias gracias